¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Un saludo para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Primeramente, tengo que hacer una aclaración. Sí. No ha generado ningún problema entre bodegueros y niñateros y productores, no, para nada. Hay que aclarar situaciones del mercado para que ello no conlleve a que alguno de los sectores tenga que soportar una pérdida que el mercado hoy no le está dando. Claro, claro. Pero entre el productor y el guayero no hay ningún problema. No, seguro, seguro. Aparte, los bodegueros y los productores se conocen de toda la vida, están en la rama de hace muchos años. Seguramente el problema no va a existir, pero lo que no hay acuerdo justamente es con el precio del kilo de uva. ¿Por qué se dijo en un primer momento que sí había consenso y ahora los bodegueros dicen que no? No, no hay acuerdo porque el que impone un precio no adquiere a ese precio, que es el gobierno, y nosotros no hemos dado, la Cámara, Víctor y Nicolás, ningún acuerdo. Es más, no hemos asistido a las reuniones, que lo hemos aclarado al ministro. Ministro, nosotros no vamos a asistir a las reuniones porque quieren imponer al gobierno un precio que no está dado las condiciones en este momento del mercado. No sabemos si más adelante lo pueda aceptar el mercado bajo circunstancias que puedan cambiar. Pero hoy el mercado de traslado para comprar a 20 pesos el kilo de uva no están dadas las condiciones. Ángel, ¿cuánto sería más o menos entonces el precio que tendría que tener el kilo de uva para que satisfaga estas necesidades y, por supuesto, todos los otros temas que tienen que ver con la producción? Mire, primeramente, los asociados de la Cámara, Víctor y Nicolás, también son productores. Sí. Y que más quisiéramos que en vez de valer el raíz que valiera 25 pesos el kilo de uva. Es más, mientras más valga el kilo de uva, más tendría que valer el litro de vino o el litro de mosto. Lo que pasa es que el litro de mosto hoy no se sabe a cuánto está porque el mercado se ha retraído y no hay operaciones en el mosto, ni la montera dicen a cuánto van a comprar. Ni el gobierno tampoco dice, así como habla del precio del kilo de uva, no habla del precio del litro de mosto. Entonces, estas son las incertitudes del mercado que nos llevan a decir, primero, 20 pesos no se puede pagar porque hablar de 20, como hablar de 15, como hablar de 25, no tiene sentido. Y segundo, yo creo que las grandes bodegas, Pecovita, Peña, Flor, Tota, todas las moteras, ENAB, etcétera, etcétera, han salido a 18 pesos el kilo. ¿Será ese el valor del mercado? Parece, pero no lo que dice el gobierno. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Si el gobierno está convencido que vale 20 pesos, bueno, ¿qué compre un uva 20 pesos? Claro, claro. ¿Van a tener o van a pedir alguna reunión con el ministro de Sassoyo, con el ministro de la producción, perdón, Ángel? Permanentemente tenemos reuniones con el ministro de la producción. La Cámara de Viticinícolas, por tradición y por historia, siempre, siempre está abierta al diálogo y propensa a seguir dialogando. Yo no, jamás hemos notado el diálogo con nadie. Si el gobierno cree necesario convocarla a la Cámara, la Cámara va a ir y va a asistir y va a dialogar y va a hablar. Claro. Ángel, ¿qué va a pasar entonces de aquí en adelante? ¿Cuántos son los pasos a seguir con el tema de eso? Sobre todo, fundamentalmente, que tiene que ver con el precio del kilo de uva. Yo creo que a medida que avanza la cosecha, yo creo que va a ir evolucionando el precio del kilo de uva. Hay que ver cómo se desarrolla la cosecha y hay que ver que las circunstancias que rodean el mercado del traslado varían para que se pueda pagar lo que más se pueda pagar el kilo de uva. Ahora, nosotros, los que son asociados a la Cámara, que todos tienen dinero y todos tienen uva propia, ¿qué más quisiéramos que valiera mucho? Pero también decimos, mire, hoy el mercado no está dada a las condiciones como para pagar un precio que se impone del gobierno para acceder al crédito que, en definitiva, bueno, serán pocos los que van a poder acceder. Ángel, en caso de que no se llegue a un acuerdo o a un consenso, ¿qué va a pasar entonces con la producción de San Juan? No, la producción está a su plazo, a plazo, bajo las condiciones de, como manda el mercado, de un precio o a maquila, es decir, la elaboración por tercero. Pero la producción toda se va a molerar, está curada, el productor está tranquilo y el gobierno también, obviamente. Y, por esas casualidades, se mantiene el precio de 20 pesos el kilo. La idea es que se pague en forma automática, hay que patearla para adelante un par de meses, ¿cómo va a ser? ¿O cómo puede llegar a ser? El caso que se pueda pagar el 20 pesos, eso me está preguntando. Sí, sí. Bueno, el mercado es que pone las condiciones y no solamente el precio, sino también del financiamiento. Aunque siempre hemos aconsejado a los productores a que tengan que vender en un plazo lo más mínimamente financiado posible. El productor no puede vender hasta diciembre, enero y febrero del año siguiente. Claro, no, no, no. El tema de evaluación del peso o la inflación generada por muchos factores del propio gobierno, y no provincial, nacional, estoy hablando, y no de este gobierno, sino de hace 70 años a esta parte, y bueno, no le conviene vender a tan largo plazo. Tiene que vender a corto plazo. No puede vender más allá de 3, 4 meses la financiación para la cancelación total del importe de la operación. Está bien, claro. Eso lo dice y lo va a hacer el mercado. Pero también tiene que poner un poquito de reposición en el productor y decir, mire, no lo puedo vender a 10 meses o 12 meses, pero esto puede vender a 3, 4 meses. Lo que pasa es que una vez que ya se tira la producción de los pausales, ya hay que empezar a trabajar de nuevo para el año siguiente. Por eso ellos necesitan... Por supuesto, por eso, más que todo, hay que hacer a corto plazo. Claro, claro. A largo plazo. El precio lo impone el mercado, pero ¿cuánto es el precio ahora actualmente de la uva, Ángel? Y al parecer el precio de hoy de la uva es 18 pesos de kilo. Y es lo que han salido, vuelvo a repetir, han salido los más grandes, los formadores de precios. ¿Quiénes son los formadores de precios? Percovita, Peñaflor, 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 Peñaflor. Y estos son los formadores de precios. Y todos están comprando a 18 pesos el kilo. Pero ninguno llega a 20. Ninguno ha dicho yo compro a 20. Yo sé que... Sí, lo escucho, lo escucho. Que no sé si el mercado, evolucionando a futuro, pueda llegar a 20. Dios quiera que llegue a 20 y que pase de 20. Pero hoy el precio de uva, tal cual usted la pregunta suya, es 18 pesos. Claro. Ángel, yo sé que casi históricamente hay una diferencia, un desacuerdo con la producción de Mendoza. ¿Cómo está la situación en aquella provincia? Más o menos se maneja ese precio, el kilo de uva. No, 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 no puedo hacer una comparación porque no desconozco lo que puedo conseguir en Mendoza en cuanto a precio. Dice de que viene con la fecha un poquito menor que el año pasado. Ya el año pasado era una mala cosecha. O sea, entonces, eso nos hace abrigar esperanza de que a futuro puedan evolucionar el precio de la uva. Dios quiera que evolucione el precio del litro de moto y del litro de vino. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Ángel. Nos ha desaznado un poquito como está la situación de la uva en la provincia de San Juan. Y bueno, espero que se llegue a un acuerdo, a un arreglo y que el precio de uva cueste un poquito más. Cosa que todos, tanto productores y bodegueros, también tengan algún margen de ganancia también. Vuelvo a repetir exactamente lo que dije al principio de la nota. Dios quiera que no valga, que valga 25 pesos el kilo. Porque nosotros también tenemos uva, lo asociado de la cámara vitilícola. Y mientras más valga la uva, más va a valer el vino y más va a valer el toco. Si ganamos, ganamos todos. Pero esto no lo pone el taladista. El taladista no es formador de precio. Ni impone el precio. Eso lo pone el mercado. Y nosotros creemos en la ley del mercado. Está bien, está bien. Bueno, muchísimas gracias Ángel por atendernos justamente y contarnos la situación actual de cómo está la vitilícola en la provincia. Bueno, muchas gracias a ustedes y estoy a su disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, hoy escuchamos la palabra de Ángel Leota, titular de la COVIAR de San Juan, de la Cámara Vitilícola de la República Argentina, que, como dije,